¡SURFING! ¡SURFING! El surf y nuestros surfistas son embajadores de España allá donde van y este mundial no iba a ser menos y por eso por la casa del equipo nacional se han dejado ver importantes personalidades del deporte y de la política salvadoreña. La visita al equipo español ha sido un privilegio y la verdad es que es un orgullo para un embajador de España poder estar aquí con ustedes, con los chicos, con todos aquellos que van a participar en este campeonato de surf. Ver una manga desde dentro me ha sorprendido porque yo creía que todo el mundo iba a estar igual de nervioso que estoy yo, pero no, todo lo contrario, todo el mundo está muy concienciado y están muy tranquilos, así que aquí el único que está nervioso soy yo. Bueno, mira, yo siempre digo que todos los países son mis preferidos, pero obviamente con España hemos tenido una relación de hace años, sé que muchos ya habían venido a surfear antes y definitivamente quiero decirte todo el cariño fraterno que le tengo no solo a la Federación Española de Surf, sino que a todos los españoles que nos están viendo, por supuesto, y además tenemos mucha población salvadoreña viviendo en varias ciudades de España, así que con un gran cariño, muy emocionada de ver a los chiquitos y que enhorabuena y esperamos que tengamos en alguno de los clasificados, por supuesto, estoy segura alguno de los españoles o españolas que tienen aquí en el Junior. Aparte de las olas, por supuesto, tenemos muchos volcanes para escalar, además tenemos lagos y lagunas incluidos entre las maravillas del mundo, así que tenemos muchísimas cosas por recorrer, definitivamente muy orgullosa de ser salvadoreña, de estar impulsando el surf, pero no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. El Salvador tiene magia y a mágico, una leyenda del fútbol que nos visitó y nos regaló un momento especial. Me ha encantado el saber, el darme cuenta que se encuentran en una situación perfecta, vamos, para participar excelente, se encuentran bien agrupados. Fue un placerazo y que no sé cómo decírtelo con palabras, el que se me haya querido invitar para saludarles, ha sido algo tan especial para mí. Tras estas visitas que han tenido los surfistas y tras conocer sus impresiones sobre esta experiencia, nosotros nos vamos a conocer qué es lo que ha ocurrido en el sexto día de competición. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Está mostrando el jovencísimo Hans Odriozola, que sigue avanzando por el cuadro principal, al igual que su hermano Cae. Pues me estoy sintiendo muy bien aquí en El Salvador. Las olas son muy buenas y me ha acomodado muy bien al clima y a las olas y pues a ver si consigo un buen resultado y a por todo. Por otro lado, Enara Palacios y Jacobo Trigo caen del cuadro principal, pero mantienen intactas sus opciones a través del cuadro de repesca. Cuadro en el que esta mañana podíamos ver cómo Lucía Machado y Carmen Garay avanzaban a la siguiente ronda. Lamentar la caída definitiva de este Mundial Issa, El Salvador de Ivone Gómez. Ya sabéis que nosotros mañana volveremos con toda la actualidad y que la podéis seguir en nuestras redes sociales o a través de la página oficial surfing.es.